Bamboleo del mar Alma de Veracruz, alma de criollo Que cantas con la música del mar Que bailas con el ritmo de las olas Y sueñas cuando duerme el cafetal Alma de Veracruz siempre valiente Tu sangre por tu suelo sabes dar Tu naciste despreciando hasta la muerte Y ya que nadie jamás te vio llorar Música Alma de Veracruz siempre valiente Tu sangre por tu suelo sabes dar Tu naciste despreciando hasta la muerte Y ya que nadie jamás te vio llorar Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer Así es mi Veracruz, como no te deje querer Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer Así es mi Veracruz, como no te deje querer Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer Así es mi Veracruz, como no te deje querer Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer Así es mi Veracruz, como no te deje querer Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer